Y aunque no sean parecidas las jornadas electorales de las presidenciales, con respecto a la de hoy, una mirada sobre el comportamiento de los votantes en esas dos fechas resulta revelador. Paola Rojas. Solo faltaron 474.108 votos para que Colombia le diera el sí a la consulta anticorrupción. Por primera vez un mecanismo de participación ciudadana que se realiza nacionalmente logra tantos millones de votos en las urnas, sin transporte gratis, incentivos materiales o económicos, fiestas previas ni promesas de contratos, alrededor de 11.700.000 personas votaron en contra de la corrupción. Un resultado superior al obtenido por cualquier líder político en las contiendas presidenciales. En 2002, en su carrera por la presidencia de la República, el senador Álvaro Uribe obtuvo 5,8 millones de votos, es decir, 5.800.000 votos menos que los obtenidos hoy por los promotores de la iniciativa. En 2006, el mismo Uribe llegó a los 7,3 millones de votantes, 4.350.000 menos que los casi 11.700.000 de hoy. En 2014, 7.800.000 colombianos votaron por el expresidente Juan Manuel Santos, 3.850.000 menos que los que sufragaron hoy. Incluso votaron más colombianos en contra de la corrupción que por el actual presidente Iván Duque, quien el pasado 17 de junio logró 10.360.000 votos a favor. Solo con perifoneo en las calles, volantes en cada esquina y hasta reggaetón. Los autores de esta iniciativa lograron una masiva participación electoral impensable en el mundo político tradicional. La cifra de votantes hoy incluso es superior a la de los colombianos que le dijeron no al plebiscito sobre los acuerdos de paz en 2016. En un comparativo sobre las dos últimas votaciones, en Bogotá la consulta tuvo 1.200.000 votos más que el ganador de la pasada elección presidencial. En Cali la consulta dobló las votaciones de la presidencia. En Barranquilla y Bucaramanga también subió la votación de la consulta comparada a las presidenciales. Pero en Medellín y Montería salieron menos personas a votar contra la corrupción que a favor del presidente Iván Duque.